Y Tim, Julián Herbert, porque ahora Jorge Alberto nos va a decir... A ver, el de Julián, ese que se llama Suerte de Principiante que está allí, no se parece ni al de Kundera ni al de King. El de Julián es una serie de 11 conferencias, textos, bueno, ahora son 11 capítulos, que surgieron varios de ellos de su seminario, que tiene un seminario en el que todo hace pensar que Julián se soltaba hablando, se echaba dos horas hablando, ya le preguntaremos eso, y luego, como estaba grabado, lo transcribió, o le ayudaron a transcribirlo. En realidad dice por ahí que lo ayudaron a transcribirlo. Pero que me parece que tiene que ver más con una cuestión casi epistemológica de la escritura. Es decir, ¿qué necesita un escritor para ser escritor? Necesita vocación, entonces hay un capítulo sobre la vocación. Necesita una tertulia, o sea, necesita gente con quien platicar. Necesita estar aislado, necesita estar solo. Entonces, necesita detractores también. Y así son 11, 11 capítulos, ¿no? 11 capítulos en los que uno reflexiona casi casi en un plano filosófico acerca de la escritura. Dos da ejemplos. O sea, la cantidad de lecturas que tiene encima Julián para poder hacer esto. Yo alguna vez platicaba, si mal no recuerdo, con Emiliano Monge y me decían, Julián lo ha leído todo, todo. O sea, sí. Hay una cantidad y cantidad y cantidad de lecturas y de ejemplos que permiten llegar a cuestiones incluso estilísticas, a partir además de sospechas, ¿no? Si se sospecha que determinado autor escribe de determinada forma por alguna razón, bueno, pues hay que ver si es cierto, ¿no? Entonces, a todas estas cuestiones con las que va entrando les da un profundo sustento teórico. El libro tiene una bibliografía de varias decenas, no varias decenas de cuartillas, pero de un montón de cuartillas, ¿no? Y me parece que es un ejercicio muy elaborado y muy interesante sobre lo que implica ser escritor, que es, este, además de que es un escritor de amplio rango, ¿no? Sí, totalmente. Es poeta, es novelista, es cronista, es ensayista, es compositor, ¿no? Este, los Tigres de Borges, ahí ese grupo de música en el que participa también. Pues ahí está, y ahí está. Ahí está, y ahí está. Ahí está, ya lo estamos viendo que viene. Vamos a la entrevista con Julián. Acá está con nosotros Julián Herbert, que lo amamos, que ya estuvo en un versus, que creo que, ah, no, ese versus yo lo gané con Cristina Rivera Garza, perdón. Poeta contra poeta. Gané con Cristina Rivera Garza, pero estuvo reñido. Estuvo reñido. Estuvo en el versus, el poeta Julián Herbert, pero ahora viene con Suerte de Principiante. Ya platicamos un poquito acerca del libro. De Gris Tormenta, que además hacen unas cosas espectaculares. Es una editorial. Qué editorial tan más chula. Sí, yo además creo que para mí ha sido, como ellos no aceptan manuscritos, sino que solo solicitan, para mí fue muy bonito que ellos me dijeran, cuando yo estaba todavía haciendo el libro, oye, queremos publicarlo, eso me encantó, me encantó, sí, y he trabajado delicioso con ellos, sí. Es una gran editorial. Pues bienvenido a la tertulia otra vez. Ahora en este formato, ya no es radio nada más. Claro. Ah, claro, la última vez que le dedicamos estaba todo, nada más en radio. Todavía era radio. Antes, antes, perdón, porque sí me interesa mucho, antes de entrar con Suerte de Principiante, esto está pasando ya un mes después de lo que les voy a contar en vivo en un estreno en miércoles, pero ahora estamos grabando y hace unos días estuviste dedicándote en cuerpo y alma a los homenajes a José Agustín. A José Agustín, sí, estuve en UNAM, estuve en Los Pinos, este, haciendo un mesas como de literatura y también haciendo música. Esa, ese palomazo con Jaime López, qué, o sea, qué cosa tan fantástica, se ponía la piel chinita. Yo lo disfruté mucho, Jaime es un hombre al que admiro mucho, le hice un perfil hace una década y ahora nos reencontramos en esta mesa, fue muy emocionante también para mí. Reencontrarme con él y con José Agustín, por supuesto. Pues no sé si ustedes estuvieron por ahí, si estuvieron, coméntenos, díganos qué sintieron, porque yo nada más lo vi grabado y de verdad se me puso la piel chinita, chinita y por supuesto pues invitarlos con este pequeño pretexto a regresar siempre a José Agustín. Claro. Al gran maestro, al gran carnal. Bueno, arranquemos con suerte de principiante. A ver, podríamos pensar que es una especie de decálogo de escritura, salvo porque son once. Exacto. Sí, son once ensayos que originalmente fueron once charlas, o sea, originalmente las charlas están en YouTube, yo me puse a hablar como demente en la sala de mi casa con amigos sobre once temas que a mí me gustaban y la razón por la que son once es porque lo que está en el centro es la dualidad, la charla número seis es la dualidad, hay cinco antes y cinco después y claro, también ahí hay una inevitable referencia futbolera, ¿no? Y también hay una inevitable referencia, esa muy oscura, regional, porque la primera antología de poesía que se hizo en Saltillo, que es donde yo vivo, se llamó Once Poetas de Nueva Extremadura, entonces el número once de esta juega ahí como también. Oye, pero ahí a ver. Pero no tienes banca. Dentro de cada uno de los ensayos hay partes muy técnicas, muy, 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 muy técnicas y hay cuestiones muy personales. ¿Cómo balanceas estas dos partes? Bueno, la verdad es que desde el principio para mí la idea era, el primer balance es que era la conversación, es decir, como uno puede dar un taller o un curso, es como algo que yo aprendí también de mis maestros, ¿no? Sobre todo de David Huerta, en parte de Rafael Ramírez Heredia, que hay una experiencia personal, hay una experiencia de lo técnico y hay una referencia literaria. Y eso se va tejiendo un poco como si fuera una clase y como si fuera una conversación entre compas. Entonces, originalmente ese era el espíritu. Yo tenía cierta práctica porque había dado durante cuatro años coordinados sesiones con el seminario en Parán. El público, digamos, base que estaba en estas charlas eran los miembros del seminario en Parán. Entonces, era relativamente fácil retomar esos hilos y esos temas. Lo que sucedió después es que, más allá de las charlas, el trabajo editorial con Chris Tormenta. Digo yo que pienso mucho en mis libros como si fueran discos y si este fuera, si este libro fuera un disco, sería como un disco que produjo Brian Nino, ¿no? Es como tener un gran productor detrás, que son los editores. Y Mauricio, Jacobo, Sanela y también Pablo Duarte, que participó en la edición, me hicieron muchas sugerencias y gracias a ellos también se logra un poco ese equilibrio, ¿no? A ver, estamos el día de hoy hablando sobre escribir, sobre si se puede aprender, mejorar, ¿no? Por ahí ya pasó. Vamos a tener también, bueno, tuvimos ya el Versus con el Mientras escribo de Stephen King, con el arte de la novela de Milan Kundera y tantos libros. Entonces, ¿tú puedes decir que alguien te enseñó a escribir? Sí, claro. Creo que hay un par de ideas básicas que están un poco planteadas en suerte de principiante porque es un poco de lo que se trata. Hay una serie de cualidades naturales que tiene uno como escritor o una escritora. O sea, eso está ahí. No solamente la inclinación, sino cierta habilidad. Y luego, esas habilidades son entrenables. Yo creo firmemente que esas habilidades son entrenables y en mi experiencia personal, yo me entrené para escribir y sigo entrenándome. Y parte del entrenamiento es replicar esas, como tratar de explicarles a otros escritores o a otras escritoras porque eso te hace actualizarlas, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que el... Y con los chicos de Gris Tormenta hablábamos, ellos decían en algún momento, declararon que era curioso que los escritores no escriben mucho sobre sus procesos creativos, pero sí hablan mucho. O sea, hacen entrevistas, hacen charlas. Sí, es cierto. Y el tema es que lo que hay en el fondo es el diálogo. Claro. Y que además esto no venía aquí, pero tiene que ver con, y lo mencionas en el libro, pero con esta idea de... esta idea de seguir aprendiendo tiene que ver con esta idea de ser principiante, de seguirlo siendo. Claro, sí. El libro tiene la influencia de ciertas cosas. Una es la poética cognitiva, otra es el zen. Y esa es una idea que viene del zen que a mí me gustó mucho y que pienso que funciona para cualquiera de los que escribimos, ¿no? Tú también lo sabes, ¿no? Es como el proceso es... Tienes que volver a empezar una y otra vez, ¿no? No puedes partir de la plataforma de Yacht. O sea, cada libro y cada texto son un nuevo problema. Nueva montaña. Exacto. Entonces no hay como un logro en ese sentido, ¿no? Y eso también me parece que es lo que nos mantiene escribiendo también, por otra parte, ¿no? Y que además una de las cuestiones que me gustó que es también como darle la vuelta al asunto de la escritura, ¿no? No es el quiero escribir, tengo habilidades para escribir y entonces voy a escribir, sino la escritura también sirve para ser el que soy, ¿no? Sobre todo en estos capítulos en los que entrelazas mucho las ideas de narración y conciencia, incluso antes que las del budismo, ¿no? El del budismo hablamos ahora. Claro. A mí me interesa mucho también, junto con el budismo, que en realidad lo que me llevó a reflexionar sobre el budismo es la reflexión de la poética cognitiva y en general de la neurociencia, que también es otro tema que para mí está en el fondo. La reflexión acerca de la neurociencia termina siendo una reflexión también acerca del cuerpo, ¿no? El cuerpo que escribe. Entonces el primer ensayo se llama La respiración, porque lo primero es como el estar en el sitio, en el espacio vital y conectar con los objetos y los seres en el espacio vital y cómo eso va construyendo una narrativa. Siempre estamos viviendo en una novela, ¿no? Somos la novela que siempre estamos viviendo y la idea de convertir eso en fragmentos de experiencia, de ficción, de investigación, de lo que quieras, pero finalmente son cachitos, ¿no? Que se van cortando de esa novela larguísima, proustiana, que es la conciencia de estar aquí, ¿no? Hay un montón de referencias, ejemplos, lo platicábamos, ¿no? También que en algún momento monje nos dijo que Julián Gerberta ha leído todo. Que Julián Gerberta ha leído todo. Y entonces convierte también la suerte de principiante en algo coloquial pero erudito al mismo tiempo. Difícil. Yo no me veo como tanto como un erudito pero sí tengo mucha curiosidad y lo que creo que a algunos nos une en este ámbito, somos muchos también, es como lo nerds, ¿no? Es como esa cosa. ¡Club Ñoño! Sí, exacto. La ñoñería. Entonces sí es un libro muy ñoño en ese sentido. Y lo que creo que da esa sensación, sí, las referencias para mí son muy importantes y muy útiles. Lo que creo que da esa sensación también es que con los editores acordamos hacer una bibliografía. Entonces, claro, la bibliografía también hace como, oye, aquí hay muchas referencias. Pero creo también que muchos usamos muchas referencias todo el tiempo, nada más como que no nos hacemos tan conscientes de ellas. Yo sí quería acá como dejar una constancia del club Ñoño en su... O sea, se volvió apa. Sí. El asunto. Bueno, que es en serio porque muchos de ustedes que quieren escribir se les dice, hay que leer, hay que leer. Y muchos no leen, muchos quieren enfrentarse al ojo en blanco sin haber leído lo suficiente. Sí, ese es todo un tema, pero también creo que está marcado por cómo nos han enseñado también a escribir y a leer. Es decir, como si fueran dos cosas, como si fueran dos realidades independientes cuando son dos mecanismos, dos formas de una misma realidad, no de un mismo proceso. Y creo que es un problema de educación muchas veces. También es como este problema delicado de la selección de los materiales con los que uno lee. Sí, es un tema complejo. Pero también creo, y eso ha sido para mí el aprendizaje de la escritura, que una de las cosas por las que uno quiere escribir sin haber leído suficiente es porque uno piensa que uno es más interesante que los demás, ¿no? Y en el fondo es cuando lees, más allá de qué es lo que lees, es porque de pronto descubres que los demás podrían ser más interesantes que tú. Porque es una experiencia también muy padre. Claro, es padre, pero por eso no empieza a escribir tarugas de adolescente, porque dice, ah, ya, yo ya, yo tengo todo el universo aquí. Hablabas de la dualidad y hablabas de la conversación y me gusta mucho que hay capítulos que parecen contradecirse sin hacerlo, ¿no? O sea, tertulia y ermita, por ejemplo, la conversación, pero también el silencio. Sí, el libro en general trata de mantener como esa dialéctica, digamos, ¿no? De hecho, los ensayos están escritos ahí con una forma medio secreta que dialogan el primero con el último y el segundo con el penúltimo, etc., hasta moverse hacia la dualidad que está en el centro. Y yo lo que creo es que esas contradicciones suelen ser complementarias, ¿no? Una de las cosas que pienso de la ermita, por ejemplo, es, lo digo en el texto, yo no creo en la torre de marfil del escritor. Es como este escritor que se retira y para mantenerse puro. Lo que creo que sucede con la ermita es que hay una especie, yo lo llamo el rayo de Zeus, ¿no? Que es como ese momento en el que la realidad te derrumba y ese recogimiento tiene que ver con aceptar una forma de la derrota. Pero no puedes arriesgarte a esa derrota si no estás en la tertulia, si no estás en la participación. Entonces, de algún modo, creo que siempre hay como un círculo entre ese tipo de cosas. O sea, es lo mismo que entre el lector y el escritor, y también entre como tratar de ser buena persona, que es lo que se supone que los escritores debemos ser buenas personas, y la mala leche natural que todos tenemos. Yo no confío en la gente que se da así como baños de bondad. No, 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 aléjense, corran. Las mejores personas que he conocido están muy en contacto con su lado más oscuro. Oye, pero hablando ya también de estos contrastes y muy técnicos, también vas de la mimesis a la narratología. Es decir, sí abarcas un largo, largo, largo espectro de teoría dura. Sí, yo creo que en parte es porque yo me formé como un poco en esas dos escuelas. Por un lado, nunca me dediqué a la academia. Estudié letras, eso sí. Pero estudié la licenciatura de letras y luego lo dejé. Y como que el tema de estarse actualizando, digamos, en términos de teoría, ha sido sin más significado y es un esfuerzo. Pero al mismo tiempo yo soy, yo digo que vengo de una genealogía de artesanos de pueblo, ¿no? Porque yo me formé con escritores, me formé en talleres, y me formé con escritores muy de talacha. Y con escritores como José de Jesús San Pedro o David Ojeda, que viajaban de pueblo en pueblo dando talleres, ¿no? Algo que yo de algún modo hago de vez en cuando. Entonces también es eso, cómo la teoría está ahí, el análisis y como los discursos. Yo no quiero quedarme fuera de esos discursos porque son parte del mundo contemporáneo. Pero al mismo tiempo mi mentalidad es más bien de artesano. Ahora está de moda en México decir que la técnica no sirve para nada. Y yo pienso, ¿de qué estás hablando? O sea, yo estoy en esto por la técnica. Claro, claro, claro. Pero es que ya no solo no tienen que leer, tampoco tienen que tener ni talento ni entrenamiento. O sea, todo... Sí, eso también, yo creo que hay en... Pero también por eso me gusta que este libro haya salido con Gris Tormenta y en esta colección y con este enfoque. Yo sé que no va a ser un best-seller. O sea, no debería decir eso en una entrevista, pero yo sé que no va a ser un best-seller. Aunque ustedes nos van a ayudar a acercarnos. A esos números. Pero a mí me importaba mucho en esta época de mi vida. Yo tengo 53 años y he publicado un par de novelas y no les ha ido tan mal a un par de ellas. Y entonces es como un momento así como de repliegue también acerca de lo que importa de la literatura. Y lo que importa es como este, el amor al lenguaje y el amor al conflicto humano que pueda haber en esos procesos. Y en parte trabajar con Gris Tormenta también es como esa, para mí, esa lección de la artesanía. Porque ellos son unos grandes artesanos de al hacer libros. Y sí conectar con, tratar de evitar el síndrome de influencer, que de pronto le ha pegado muy duro, desde donde yo lo veo. A la literatura. A la literatura. A la literatura mexicana en particular, creo que. O sea, a mí me ayuda, digo, tampoco es que yo esté libre de pecado, porque yo también soy fanático de Twitter y me enloquezco a veces ahí. Pero de pronto digo, bueno, yo necesito una pausa. Y este libro para mí ha sido como un oasis en ese sentido. Si vieras así en tu proceso de escritura, desde que, bueno, tomaste talleres, canción de tumba que fue un trancazo y que has seguido teniendo una carrera, ¿en qué momento te hubiera gustado que a ti te llegara suerte de principiante? Híjole, ¿cómo dices como lector o como...? Sí, como sí. Es que yo creo que para mí llegó eso en otras formas. Sí, o sea, sí me llegó. Me llegó a través de ciertos libros. Yo te podría decir, creo que es un libro que puede funcionar en cualquier momento, pero yo aspiro a que haya, no jóvenes, sino escritores principiantes, digamos, que se acerquen a este libro. Sí creo que puede ser, que puede conectar, porque es un libro que intenta hacer con lenguaje sencillo, plantear cosas que a mí me parece que son importantes para un escritor o una escritora. A mí me pasó con las entrevistas de The Paris Review, algunas de ellas están compiladas en un libro que se llama El oficio de escritor que publicó Ediciones Cera, pero sobre todo me llegó presencialmente a través de las figuras de Rafael Ramírez Heredia, David Huerta, maestros súper generosos. Este libro en algún sentido también es un homenaje, sobre todo a David. Sobre él hablo en una de las charlas, en la tertulia, porque las cosas que he aprendido de David no son nada más de técnica literaria, sino de una actitud frente a la vida y frente a la literatura. Justo ya se me olvidó que te iba a preguntar, esas cosas me pasan. Te perdiste porque te acordaste del rayo. Me acordé del rayo. Porque te acordaste del rayo, Macoy. Hablamos en esta tertulia de ese tipo de libros, de decálogos, etcétera, etcétera, y dijimos hace rato, ya para que ahorita nos digas que estamos equivocados, pues está bien, que siempre funcionan bien, pero que hay que dialogar con ellos, que nunca son recetas de si a Cundera le funcionaba esto, o si a Julián le funciona esto. Eso no quiere decir que a todos nos funcione lo mismo, que el chiste justo es ponernos a platicar con esas cosas. No, claro, no solo estoy de acuerdo, sino que también creo que es como una subindustria. Funciona mucho mejor cuando ponemos también, no solo dialogar con el libro, sino poner a dialogar esos libros, ¿no? Porque muchas veces los escritores se contradicen en detalles muy específicos. O sea, Hemingway nunca hubiera podido escribir como Faulkner y viceversa, ¿no? O sea, de algún modo había una cosa de ambos estilos que se odiaban entre sí, no solo los personajes, sino los hábitos de trabajo. Pero también creo que esa multiplicidad es más, o sea, justo no es una receta, pero sí es como ampliar la cocina, ¿no? Y esa sensación, quienes tenemos como... A mí me gusta mucho la metáfora de la cocina y por muchas razones la sensación de que tu espacio de cocina es reducido por ingredientes, por trastes, o por espacio, ¿no? La sensación de ampliar la cocina es súper bonita, ¿no? Poder tener otro refrio, más productos u otros trastes. Y creo que los libros acerca del oficio funcionan un poco así. Y está bien, pero yo sí necesito una silla con vos. Eso le decende, ¿no? Bueno, en este Ampliar la Cocina, además, Julián, ustedes lo saben, abarcas un montón de registros. O sea, tú eres novelista, pero eres poeta, pero eres ensayista, pero eres cronista, pero eres compositor. Y cómo suerte de principiante también funciona en cada uno de los registros. Es decir, hay un principio básico, pero luego, pues, la cocina va cambiando dependiendo, ¿no? Claro, sí, pero yo creo... Eso lo dice... Es una frase de Jacobo, dice... Jacobo habla como sobre la insatisfacción, ¿no? Y yo creo que, en parte, sí, en mi experiencia personal, hay una insatisfacción de lo que se hace, ¿no? Te logras hacer un libro y es como, bueno, ya terminé, pero no hay como una satisfacción de logro. Pero yo creo también lo que hay debajo de la insatisfacción es la curiosidad, ¿no? La curiosidad como de ver hasta dónde puedes descomponer el mundo. Es un poco arriesgado también, porque luego uno hace unas tonterías tremendas, ¿no? Pero, fíjate, yo ahora estoy... Llevo un rato haciendo guiones para tele y para cine o trabajando con guionistas y... Y ha sido todo otro aprendizaje. Es una forma... Como una construcción mental distinta. Y con el guión, que es algo tan distinto, aunque sí participa de elementos de la literatura, pero es otra cosa, lo que descubrí es que como estas formas se pueden contaminar entre sí. Y a mí la impureza me causa mucha atracción. La idea del sentimiento de que algo puede ser impuro me causa mucha atracción, porque yo sé que hay algo profundo ahí. Es como las vetas de mineral. Entonces, a lo mejor todo eso de lo intergenérico y de los multigéneros, etc., tiene un poco que ver con eso, con tratar de seguir las vetas como verdaderas de experiencia de lenguaje. Hay un poco de todo en Suerte de Principiante. Está la técnica, está la charla coloquial, están los rencores, los odios, está la competencia, está la vocación, está la pureza y la impureza. Es un recorrido de once, que además es un recorrido agotador, porque lo decía yo también siguiendo la analogía de Julián, no hay banca. Entonces, son los once capítulos rigurosos que se tienen que leer, gracias a Gris Tormenta y a Julián. Y pasamos a las de rigor. A las de rigor. Julián, recomiéndanos un libro. Las llanuras de Gerard Mornan, lo acabo de descubrir, lo estoy leyendo ahora. Justo por Gris Tormenta descubrí a Gerard Mornan, que es un escritor australiano. Hay pocos libros suyos traducidos. Sin embargo, John Fosse, el premio Nobel, está traduciendo ahora al sueco, que es una forma de recomendación. Ah, sí. Y empieza a aparecer a sus ochenta y tantos años, empieza a aparecer en las listas del Nobel, porque es como uno de esos grandes secretos de la literatura. Las llanuras, que es un librito muy breve sobre un director de cine que quiere hacer una película sobre nada, sobre los terrenos llanos de Australia. Híjole, y en la traducción de John Fosse, ya me imagino, eso va a quedar. Esas llanuras van a quedar muy, 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 muy vastas. Siguiente. Como lector, acuérdate que aquí en la tertulia decimos que somos los que compartimos nuestras manías como lectores. En este espacio, como lector, ¿cuáles son tus manías? Como lector, ¿cuáles son mis manías? Bueno, leo como de manera un poco dispersa. Entonces, leo por las mañanas, tres, muy temprano por las mañanas, tres páginas de tres libros distintos. Y luego ya por la tarde leo normal, digamos, el libro que estoy leyendo. Pero esa es mi, quizá mi principal manía como lector, porque eso es un problema cuando viajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, No, no, agarra, o sea, tres libros que no había sabido, los agarras, lees tres páginas y los regresas. No, no, estoy leyendo. Ah, van avanzando. Sí, llevo, por ejemplo, en este momento llevo año y medio leyendo la gramática filosófica de Ludwig Wittgenstein, leo cosas de ese tipo. O sea, son un horror. Por eso son tres páginas. ¡No, no, todos! Sí, no, de tres mismos libros, digamos, que uno se va agotando y luego le sumo otro, pero sí. Ok. Y te sientes bien, o sea, todo bien en casa. Antes de correr. Antes de correr, exacto. Ese es parte, leo tres páginas de tres libros distintos, hago yoga, medito y luego voy a correr y hago una tirada de tarot. Eso es, para mí como eso es como la lectura en la mañana, incluyendo, esa es una manía también de lectura porque el tarot para mí también es un libro. Completamente. A ver, ya para despedirnos, Julián, suerte de principiante, tres cosas que le dirías ahorita a un chico que llegue contigo y te diga, Julián, 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 dime tres cosas porque quiero ser escritor. Eso te ha pasado. Tres cosas. Eso suele pasarme, tres cosas. Pues una de Gustavo Sáenz que es que no escuches consejos. Eso ayuda, ayuda mucho no escuchar consejos. Pero, pero ya después de ese importante consejo que es el primero, leer, leer ayuda mucho y conectar con el cuerpo porque lo más difícil para mí como alguien joven era no conectar con el lenguaje sino conectar con la experiencia física, con el cuerpo, con las sensaciones. Yo creo que cuando eres más joven, uno de viejo, los achaques ayudan a conectar con el cuerpo. Estás consciente del tobillo, de la rodilla, de la articulación. Pero es muy difícil cuando el cuerpo está bien. Sí. Es porque todo está perfecto. Tomar conciencia. Entonces tener esa conciencia de lo corporal y creo que los escritores jóvenes que yo más he apreciado en su obra de juventud es tener una muy cercana experiencia del cuerpo. Muchas gracias, Julián. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Estuvo muy rico. Ahí está, suerte de principiante. Claro que va a ser best-celler. De ustedes depende, así que corran. Es un gran regalo, además, porque todos tenemos de al lado quien quiere escribir dele este regalo y regáleselo también a usted porque luego esa persona que tiene algo que quiere escribir le va a dar a usted sus cositas para leer. Entonces, mejor que parta de ahí. Vamos a lo que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!